módulo de aware donde vamos a aprender vamos a repasar estos básicos conceptos de cómo cerrar un pro 1 cómo cerrar un pro 2 y cómo cerrar un pro 3 así que yo te invito a que bueno no solamente estés conectado sino que rápidamente puedas etiquetar o pasarle el link de este vídeo a todos tus nuevos socios o a todas las personas que están en carrera de tu equipo en carrera al pro 1 al pro 2 o al pro 3 si ya sabemos que esta carrera este camino de los pros es un camino bastante lucrativo es un camino de con que digamos que tiene unos bonos bastante jugosos así que va a ser muy interesante que tengas claridad a pesar de que es muy sencillo es muy simple pero siempre claridad de cómo lograrlo sí así que yo te invito que rápidamente etiquetes o pases la voz a los socios que a tus socios o gente de tu equipo que tú sepas que pueden ir por este pro 1 por este pro 2 o por este pro 3 si les cuento además que no solamente lo estoy capacitando sino que ciclo a ciclo hace ya varios meses yo también hago este camino ciclo a ciclo de cerrar mi pro 1 también de cerrar mi pro 2 y cerrar mi pro 2 y cerrar mi pro 3 así que sé cómo hacerlo y también sé cuánto representa en el cheque y como les digo es nada despreciable nada todo lo contrario lo que uno puede ganar por lograr estos simples y sencillos pasos así que yo supongo que ya están todas las personas que quieren escuchar esto conectadas y bueno si por a o b no se lograron conectar en vivo saben de que esto va a quedar grabado para que lo puedan escuchar más tarde sí bueno como les dije mi nombre es alberto sagaceta diamante pro 3 de la compañía y paso a continuación a explicarles lo simple y sencillo que es poder cerrar o entender cómo cerrar estos bonos no este bono que es de los el bono de los pros pro 1 pro 2 y pro 3 bueno para eso me acompaño de me acompaño aquí de unas diapositivas listo acá está excelente entonces simple hacer un pro 1 o obtener el bono de un pro 1 es que tú hayas logrado tener ya vamos a hablar de mínimos aquí si vamos a hablar de la teoría mínimo tener 6 clientes o sea este es como la valla a superar que es muy sencilla porque en realidad la gente no tiene 6 clientes la gente tiene 20 30 40 clientes de los cuales luego vamos a buscar fidelizar por lo menos 15 15 bien fidelizados por lo menos digo no porque conocemos a personas que tienen 100 200 300 400 más clientes sí entonces mínimo lo que te pide es que tú tengas a 6 clientes registrados correctamente en ofix y que cada uno de ellos esté activo con 35 puntos eso es como como decir mínimo otra vez estamos hablando de los mínimos mínimo con 35 puntos 6 clientes y el volumen de compras total de tus clientes debe ser en el periodo de 4 semanas dentro del ciclo debe ser de 500 puntos entonces tenemos que hacer en el ciclo de 4 semanas 500 puntos tener 6 clientes que mínimo mínimo 6 clientes que mínimo estén activos estén activos con 35 puntos y listo tú ya tienes ahí el pro 1 cerrado si eso que va a representar número uno que el bono pro 1 son 50 dólares extras a lo que ya te puedas estar ganando en tu carrera de rangos en tu carrera de liderazgo en lo que fuese pero también representan 50 dólares extras si a que a un promedio de 350 dólares de bono de venta directa y o sea eso es más o menos lo que tú te vas a estar ganando solamente la parte de venta directa y a eso sumarle tus 50 dólares de bono de bono de pro 1 o sea un pro 1 flat nuevo pro 1 si un pro 1 exacto debe estar sacando un promedio de 400 dólares aproximadamente y digo un promedio porque tú puedes vender más no tú puedes ser un pro 1 de 600 puntos un pro 1 de 750 puntos un pro 1 de 1000 puntos pero digamos de que recién estás arrancando haces un pro 1 de 500 puntos tú vas a generar un bono de venta directa aproximado de 350 dólares y habrás paseado o habrás caminado por unos porcentajes de descuento entre el 25 30 y 40 y hasta 40 por ciento en ese camino hacia el pro 1 si entonces eso está excelente y además de tu bono de cliente preferente al terminar el ciclo a ver cerrado por uno tienes la posibilidad de de tener dos productos de regalo si o sea vas ahí tienes la opción te sale el icono de regalito y vas a tener la opción de reclamar de pedir de ganar de tener dos productos extras de regalo que si bien los puedes tomar o consumir que es genial también podrías venderlos y tener una ganancia al 100% porque te los regalaron así que sería una ganancia al 100% entonces nada despreciable este pro 1 y yo conozco personas que empiezan por el pro 1 pero luego se retan de ir pro 1 500 luego ir pro 1 750 luego ir a un pro 1 1k incluso eso ya te da acceso a mayores porcentajes de descuento pero es un camino que tú puedes elegir en ir trepando si trepando tus volúmenes para acceder a mayor descuento y a mayores ganancias eso es el pro 1 mis amigos si es simple pero se puede convertir perfectamente en un ladrillo si es que así lo decides en un ladrillo que te permita no sólo trepar en los rangos sino pasar al siguiente nivel de este bono que por ejemplo sería un pro 2 por ejemplo no sería sería un team builder pro 2 porque al hacerte pro 2 ya te estás haciendo en el rango también team builder entonces sería un team builder siguen el rango más tu bono pro 2 como logro el pro 2 simple encontrar a cuatro socios directos que quieran lograr su pro 1 o sea cuatro socios directos que quieran ganarse 400 dólares entonces es como habrá alguien de mi dentro de mi círculo de contactos que quiera aprender a ganarse 400 dólares quien dijo yo estoy seguro que podemos encontrar en nuestros primeros meses en el negocio a cuatro socios si que se interesen en ganar esos 400 dólares a más si que se gana un pro 1 entonces encontrando a cuatro personas que logren cerrar el pro 1 tú les enseñas tú les ayudas tú les explicas todo lo que aprendiste en tu proceso entonces tú te conviertes en un team builder pro 2 qué pasa con este señor llamado team builder pro 2 que aparte de sus 50 dólares de pro 1 se va a ganar 200 dólares como pro 2 entonces su bono de cliente preferente va a ser de 250 dólares beto pero te estás olvidando de un detalle cuál que el pro 2 tiene acá algo sabroso y es que tú vas a hacer tu pro 2 con cuatro pro 1 es bacán incluso con esos cuatro pro 1 tú se hacen el pro 2 flat pues no o sea te ganas 200 dólares por pro 2 50 dólares por pro 1 250 dólares de bono de cliente preferente pero por cada pro 1 directo extra que tengas la compañía te va a pagar 50 dólares más como beto si 50 dólares más o sea tú hiciste tu pro 2 con cuatro pro 1 por el quinto pro 1 50 dólares más por el sexto pro 1 50 dólares más por el séptimo 50 dólares más que si por el octavo 50 por el no 50 hasta el número 10 te va a pagar 50 dólares extra por encima o sea desde el quinto pro 1 al décimo pro 1 que tú formes dentro de tu equipo organización de manera directa la compañía te va a pagar 50 dólares extra así que este bono de 250 dólares se puede trepar varias o sea se puede trepar mucho más teniendo más frontalidad más líneas directas a las que lleves a el pro 1 que les va a significar a ellos estar ganando 400 dólares es es muy da mucha alegría saber que yo cierro un pro 2 por haber logrado o por haber logrado que ya sabemos que el mínimo es 4 pero vamos en vamos vamos por lo grande vamos para maximizar el bono qué alegría puede dar a un socio el saber que está cerrando su pro 2 y que tienes a 10 socios directos o sea que tú trajiste al negocio teniendo la plena seguridad que mínimo se están ganando 400 dólares eso da una realmente pasa a veces a segundo plano la ganancia que uno tiene no sino que la alegría por el resultado que le está sacando tus nuevos socios a veces es mayor que la alegría del cheque que tú te estás sacando entonces saber que 10 socios de manera directa están ganando mínimo mínimo porque pueden ser mucho más mínimo 400 dólares significa que tú le estás ayudando ya de plano a 10 familias a mejorar su economía eso da mucha felicidad realmente ya sabes el team builder pro 2 el pro 2 lo logramos con 4 pro 1 pero puedes maximizar ganancias haciendo 10 directos en pro 1 pagándote 50 dólares a partir del quinto pro 1 50 dólares extras hasta el décimo pro 1 directo espectacular sumado eso también a tus a tus cajitas de regalo tus dos cajitas de regalo por haber cerrado el pro 1 que como te digo te las puedes consumir o las puedes vender y sumado también a tus ventas y tus y tus ya otros bonos que se pueden desprender por unas ganancias aproximadas de 450 dólares entonces estamos hablando ahí de unos 700 dólares como mínimo para un team builder pro 2 como mínimo amigos como mínimo si eso está espectacular ya luego hay un siguiente nivel a este que es el pro 3 si tal vez algunas personas le tengan este un respeto demasiado alto ¿no? a este a este siguiente nivel ¿no? le tienen mucho respeto entonces como le tienen tanto respeto no van por él yo te invito a que le faltes el respeto si yo te invito a que le faltes el respeto y vayas por ese pro 3 ya si no va a ser en tu primer mes en el negocio esto no tampoco no es este una competencia de quien lo hace más rápido ¿no? la cosa es de que lo construyas bien lo construyas sólido que 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 sea producto de que los pros están fidelizando a sus clientes y que esto va trepando de manera natural de manera sólida de manera real de manera genuina nada de que la gente está vendiendo los productos y que luego le pagan o que voy a tarjetear para para este ¿no? tarjeteo mis 500 puntos para hacerme no, no, no nada de eso todo natural todo real todo genuino todo sólido para que este ingreso se convierta en un caño en un flujo semanal y mensual para tu casa ¿sí? entonces el pro 3 ya ya para el pro 3 como ya tienes tu 4 pro 2 este 4 pro 1 perdón cuando eres pro 2 ¿no? tú tienes 4 pro 1 directos como mínimo ya tú tienes ahí una conversación tú tienes que ver de esos 4 pro 1 o tal vez 10 pro 1 pero mínimo 4 ¿no? pero entre todos tus pro 1 directos ¿quiénes se perfilan? ¿no? ¿quiénes? porque vas a encontrar personas que quieren solo su pro 1 a esas personas tú no las vas a estar desviando tú no las vas a estar hincando para que cierren el pro 2 ¿ya? porque tal vez esas personas han decidido solamente cerrar su pro 1 de 500 o su pro 1 de 1000 o su pro 1 de 10.000 y es su decisión y tú lo vas a respetar ¿me dejo entender? no Beto es que tengo 4 pro 1 y ninguno quiere hacer pro 2 bueno entonces esa ya no es responsabilidad de ellos es su responsabilidad de encontrar y traer a nuevas personas que sean el pro 1 y dentro de esta frontalidad encontrar a personas que les anime les interese les llame la atención la parte del apalancamiento la parte de la construcción la parte de poder traer nuevos socios entonces hay una conversación antes de tu conversación una mirada ¿no? un olfato intuición de quién de ellos se perfila ¿no? quién de ellos te ha dado síntomas de querer afiliar o ya estar afiliando y con esa persona vas a trabajar para buscar lo que aprendimos en la anterior el team builder pro 2 o sea vamos de tus pro 1 vamos a encontrar a dos personas y se puede puede tomar un tiempo amigos ya paciencia y buen humor puede tomar algún tiempo pero sí podemos encontrar en el tiempo a dos personas dentro de tu de tu frontalidad de pro 1 podemos encontrar a dos personas que quieran hacerse pro 2 si se puede si están tal vez tal vez ya los tienes solamente que no has tenido esa conversación entonces tú los los animas o les enseñas cuánto podrían ganarse como pro 2 y además les vas a contar cómo vas a trabajar con ellos para ayudarlos a cerrar su pro 2 ¿me dejo entender? porque si tú estás esperando ahí no a ver en qué momento solitos que se hagan tal vez ellos tienen dudas tal vez tienen temores tal vez no saben cómo hacerse pro 2 o lo peor de todo tal vez no sepan que existe el pro 2 hay casos hay casos de la vida real acá pasa de todo amigos hay gente que no saque pro 2 ¿qué era eso? no, no Beto, no ¿qué? no, sí existe pro 2 y pro 3 no, yo solo sabía pro 1 entonces amigos falta de comunicación y si tú te consideras ahí un líder entonces ahí te falta esa cualidad que es la comunicación tú tienes que preguntar conversar oye tú cómo ves esto del negocio ya estás cerrando tu pro 1 de manera sólida ¿qué te gustaría? para dónde te estás enfocando ¿no? tú quieres construir ir ya por tu pro 2 o estás buscando más bien buscar más descuento y hacer un pro 1 de mil dos mil tres mil un millón ¿habrán personas que te digan mira Beto ahorita todavía no me animo mira me está gustando esto de mover los productos me ha gustado ser pro 1 me han reconocido estoy feliz 500 ya hice mi pro 1 de 500 mira Beto déjame a mi tranqui que yo voy a ir por mi pro 1 de 7.50 que me anima la idea luego vamos mi pro 1 de 1K y luego hablamos hay que respetar hay que respetar no no tú no sabes no entendiste el negocio entonces pues no entendiste no no entendiste ¿qué hablas? eso no es no pierdas un socio ¿sí? no pierdas un socio por forzar eso es lo que quiere déjalo está bien Álvaro creó este plan para que también personas que deciden no traer a otras personas puedan generar sus ganancias por ese camino pero el que entendió el concepto de apalancamiento el concepto de construcción quiere llevar su negocio a un siguiente nivel entonces esa persona va a estar predispuesta a esa conversación contigo y decir sí Beto mira es más yo ya tengo en mente quienes podrían ser esas cuatro personas yo me puedo ser prodosa ¿me ayudas? por supuesto entonces amigos es solo una conversación ¿sí? entonces encontramos dentro de tu frontalidad de Pro 1 a dos personas que se animen quieran hacerse Pro 2 ¿sí? Team Builder Pro 2 y tú te vas a hacer Líder X Pro 3 buenazo buenazo de verdad ¿sí? este bono Pro 3 es bastante interesante ya por tus ganancias de Líder X ¿sí? más tus ventas tú seguro vas a sacar arriba de mil dólares de seguro arriba de mil dólares pero en el bono de cliente preferente vas a tener tus cincuenta dólares de Pro 1 vas a tener tus doscientos dólares de Pro 2 y vas a tener tus quinientos dólares de Pro 3 ahí hay setecientos cincuenta dólares más dos cajitas de regalo por tu Pro 1 que puedes consumir o puedes vender además de cincuenta dólares más por cada Pro 1 extra en el Pro 2 Pro 1 extra a partir del quinto Pro 1 al décimo Pro 1 ¿sí? estamos viendo la expansión de este bono pero acá en las imágenes te mostramos lo flaca nomás entonces estamos hablando de que este Pro 3 como mínimo podría estar sacando mil setecientos cincuenta dólares ¿sí? y no se dio cuenta y se hizo Líder X también o su estrategia fue hacerse Pro 3 y se hizo Líder X o su estrategia fue hacerse Líder X y se hizo Pro 3 mira la cosa es de que todos los caminos al final nos llevan a romper ¿ya? tú te sacas ahí mil setecientos cincuenta dólares mi amigo y eso está súper bueno realmente un Líder X Pro 3 ya o sea ya 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 la sientes en tu economía realmente ¿sí? ya lo sientes en tu economía vas a estar muy contento por este resultado vas a inspirar a mucha gente en tu equipo y ya luego después de esto ya con esas ganancias yo te aseguro que tu nivel de creencia va a estar pero por los cielos y luego luego pasar de ese Líder X Pro 3 a un Premier a un Elite yo estoy seguro que va a ser más sencillo ¿sí? más sencillo tú ya vas a tener unos cheques bastante motivadores auspiciosos inspiradores para ti tu familia y tu equipo y estoy seguro que ya en esa viada ir por el Premier ir por el Elite y luego un Diamante ya vas a estar con ese impulso necesario para lograr amigos eso nomás es Pro 1 Pro 2 Pro 3 ya está no hay otra no hay otra Pro 1 Team Builder Pro 2 Líder X Pro 3 creo que lo he explicado este más o menos sencillo ¿no? y hemos ido a detalle con los temas el tema es que voy a ser bien honesto con algo hay más gente sin entender tan bien esto y cobrándose este Pro 1 Pro 2 Pro 3 y también hay gente que podría capacitar esto seguro mejor que yo pero como no está accionando no se está ganando nada de lo que sabe ¿sí? así que a la par de que vas aprendiendo vas accionando de nada sirve entender esto este incluso capacitarlo en tus eventos y no estar cobrándolo ¿sí? así que nada te invito a que maximicemos el plan de pagos y que también cobremos estos estos bonos bueno eso ha sido todo conmigo muchas gracias gracias